El Quimpe Láez El Quimpe Láez El Quimpe Láez Esas caras de satisfacción, de alegría, lo llenan a uno Y obviamente a los colombianos, personas como nosotros, porque obviamente no soy yo solo, somos muchos Saben que estamos para ellos, para trabajar por la gente de Colombia Si volvieran a ser, ¿volvería a escoger la vocación militar? Sí, claro que sí señor La familia, la familia es un gran estímulo para el trabajo de ustedes, pero ¿con qué frecuencia deja de verlos? Uy, bastante, en las comisiones que estuve, eran 10 días en Bogotá, 10 días por fuera A veces no duraba 10 días, sino 20 días por fuera Y la familia es el apoyo de uno, la familia, mi esposa y mi hijo, es el apoyo Siempre me decía, bueno, ve con cuidado, cuídate que te vamos a esperar siempre Entonces ya con eso que te esperamos, ya esa es una, la moral la lleva a uno bien alta ¿Había alguna frase, que no recuerdo de quién es, que dice que ustedes los militares por estar en la guerra No pueden estar en el entierro de sus padres, ni en el nacimiento de sus hijos En el caso suyo, por ejemplo, ¿su hijo pudo estar en el nacimiento de él? ¿O le tocó conocerlo después? No, no, afortunadamente sí alcanzé a estar y estuve en el parto completo de mi hijo Estaba fuera de Bogotá, pero me dio tiempo para llegar a Bogotá e irme para el hospital Pero conoce muchos compañeros que no pueden ir al entierro de sus padres No, no, claro, hay muchos compañeros que no pudieron ver el nacimiento del niño O el entierro, como usted lo dice, de algún familiar Y aún así siguen motivados, trabajando en la fuerza pública Buscando la seguridad y la defensa de nuestra vida, nuestra honra y nuestros bienes Sí, como yo le decía, la satisfacción de uno es la gente El agradecimiento que uno siente, el afecto es natural En hacer uno decirle gracias por venir a salvarme Eso es muy gratificante para uno ¿Y muy sentido de compañerismo? Totalmente Sí, entre todos Yo, entre todos mis compañeros Porque sabe que uno depende de la vida del otro Cuando yo bajo allá al sitio donde están en combate y sacarle el herido Ellos son, lo que yo les diga, ellos me hacen caso Ellos son otros compañeros que nunca he visto Y nunca los volveré a ver después Pero ellos son conmigo a lo que yo les diga Para que ese trabajo que estoy haciendo, pues se cumpla en la mejor forma Y cuando le toca rescatar ya personas fallecidas es mucho más duro todavía Porque, ¿qué sensación siente? Entiendo que esto era una operación muy grande Y le tocó luego bajar a recoger lo que había quedado después de un bombardeo Sí, es difícil Porque la mayoría de veces son soldados Pero pues es el trabajo de uno Hay cosas que no son tan agradables Pero alguien tiene que hacerlas Ustedes cuando tienen que hacer una operación No miran si es un narcoterrorista, si es un soldado, si es un civil Van por la vida Sí, señor Esa es nuestra principal misión, es salvar la vida Inclusive en una ocasión nos tocó Sacamos tres narcoterroristas Que estaban gravemente heridos ¿En dónde fue eso? Eso fue por el área del Caquetá Fue varios años atrás Y en horas de la noche Sacamos a los narcoterroristas Y los entregamos allá al hospital Los atendieron Y ya pues ya El paso es de ellos Pero la misión de nosotros fue salvarla Pero muy valeroso además No miran quién Sino es salvar una vida Todo por ejemplo en defensa de los derechos humanos Ahí estaban primando los derechos humanos Así fueran ellos Unas personas que hubiesen podido herir o matar a compañeros suyos Claro que sí Es una vida, hay que salvarla Aparte de los derechos humanos Es la formación personal de cada uno Y que nos han inculcado a nosotros En la Fuerza Aérea es La misión principal es esa Y el rescate solamente en operación de licoportada La Fuerza Aérea, Fernando Tiene varios aviones medicalizados El proceso de nosotros del rescate Comienza con nosotros Sacándole herido en el helicóptero Y entregándolo a un hospital Pero ahí sigue más Más partícipe El Centro Nacional de Recuperación Y la Fuerza Aérea Colombiana A partir de que llega por ejemplo Un herido a un sitio Ese herido Voy a ponerle un ejemplo San Vicente del Caguán Ahí llega el herido Pero el herido Ahí le hacen una atención básica Donde está el Grupo Avanzado de Trauma Que está compuesto por varios médicos De las fuerzas militares Ahí le hacen la atención Pero ese herido Hay que moverlo a Bogotá A un hospital de mayor nivel La Fuerza Aérea Con los aviones que tiene medicalizados En vía por él El avión va medicalizado Va con doctor y enfermero A él lo traen a Bogotá O a un sitio De mayor nivel ¿Y todos los helicópteros Todos están adaptados Para hacer rescates O no todos? La mayoría Fernando Hay unos que son exclusivos Para rescates Exclusivos No hacen ninguna otra operación Se llaman Ángeles Ángeles Qué bonito Es el nombre que tiene ellos Entonces van Ángel 1, 2, 3 Y van destruidos En distintas partes del país En sitios como zonas estratégicas En las bases aéreas Y solamente se dedican a eso Muy bonito El tema de los helicópteros Que son Ángeles Pero también hay helicópteros Artillados solamente para la guerra Claro que sí señor Ya están a su disposición En las bases aéreas Ustedes actúan solamente técnico En campos de combate No, también en desastres naturales Ahí también tienen presencia Cuando es necesario Sí señor En desastres naturales Y en búsqueda Y salvamento de aeronaves Cuando están accidentadas Entonces se sacan los heridos Esos ángeles También están para esa misión No solamente hacen parte Del conflicto Sino también para La población civil En apoyo En lugares donde Por ejemplo La población queda aislada Por un desbordamiento De algún río Allá va el helicóptero Y saca a la población De ahí Y la lleva a un sitio Donde pues ya está más segura En incendios También hacen En incendios Tenemos la extensión De incendios Con este fenómeno El niño Como ha variado tanto En lugares Los helicópteros De la Fuerza Aérea Colombiana Con sus equipos Bambi Buket Apoyan Para la extensión De incendios Y en operaciones Internacionales también Me contaba Que han estado Como en 6, 7 países Si señor La Fuerza Aérea Apoyado en el caso Por ejemplo De Japón De Chile En Jamaica También estuvieron En Jamaica O en Haití Haití Si señor Llevando apoyo Humanitario Para la población De Haití Finalmente Siente usted Que los colombianos Respaldan Avalan Reconocen El formidable trabajo De la Fuerza Pública Claro que si señor A medida que no lo ven Lo conocen a uno Y el trabajo Que uno desarrolla Por ellos Que la Fuerza Aérea Va encaminada A la población civil Se siente El agradecimiento De parte de ellos De la familia De uno Pues técnico Elkin Peláez Muchas gracias Por haber estado Esta noche En Nuestros Héroes A ustedes también Muchas gracias Por su atención Este es el programa Institucional Del Ministerio de Defensa En el que queremos Llevarles Cada ocho días Historias de vida Como la de esta noche De personas Que hacen un trabajo Inconmensurable En defensa de la vida Honra Y bienes De los colombianos Manténgase en contacto Con nosotros Escríbanos a este correo NuestrosHéroesTV ArrobaGmail.com O por Twitter también ArrobaNuestrosHéroes1 Gracias por su atención La cordial invitación Para dentro de ocho días Media hora antes Por este mismo canal Gracias 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 por ver el video.